Hola, bienvenidos al canal. Los narcisistas son personas que carecen de empatía, no pueden ponerse en los zapatos del otro, no tienen esa habilidad y jamás la tendrán. Sin embargo, es probable que hayas visto llorar a esa persona de la cual sospechas que es narcisista. Entonces te preguntas si por ese motivo tal vez no sea narcisista, ya que has escuchado que los narcisistas no tienen sentimientos, ni tampoco se arrepienten de sus actos, o que tampoco muestran debilidad. En este vídeo te voy a dar todas las respuestas a estas preguntas, para que entiendas todo a la perfección. Te voy a mostrar y explicar las cuatro razones por las que lloran los narcisistas. Empecemos. Los narcisistas son personas expertas en la manipulación psicológica, tienen un amplio repertorio de técnicas de manipulación, y no dudarán en aplicar cada una de ellas en el momento indicado. Es normal que las personas empáticas al ponerse en el lugar del otro nervioso, terminen justificando hasta los actos más aberrantes, esto si esa persona muestra algún signo de arrepentimiento, bondad, o dolor emocional. Por eso, el llanto es el simbolismo perfecto que representa cada una de esas sensaciones, junto con la esperanza de un posible cambio, una muestra de humanidad, lo cual te hace pensar que no todo está perdido. Esto te hace pensar que quizás en el fondo tiene un corazón noble, sensible, y que vale la pena seguir intentando y luchando por esa relación, a pesar de todo el maltrato que estás sufriendo, porque crees que puede cambiar, que sus lágrimas comprueban su humanidad, su amor, y que por esa razón esa persona entonces no es narcisista como pensabas. Grave error. A continuación te muestro las cuatro razones por las que llora un narcisista. Número 1. Por frustración. Hay un mito, o una confusión, que indica que los narcisistas no tienen emociones, algo así como si se tratase de robots, o algún tipo de monstruo sin capacidad de sentir nada. Esto no es verdad, claro que tienen emociones y pueden llorar, pero no de la manera que crees, o la que te gustaría. No lloran por un sentimiento de culpa o remordimiento, no lloran porque conecten con tu dolor, no lloran por haberte hecho daño, nada de eso, pero hay otro motivo por el cual puede llorar de forma genuina, y este, es la frustración. Cuando su manipulación no sale como esperaba, cuando te das cuenta de lo que está haciendo, cuando sus planes no resultan según lo esperado, el sentimiento de frustración puede surgir, y de hecho puede ser a niveles muy altos, contrario a esa falta de emociones que se les adjudica a los narcisistas. No pueden soportar que sus víctimas se les escapen de las manos, porque eso le hace ver que no es todopoderoso como creía, le hace sentir vulnerable, débil, y que no tiene el control sobre su vida. Pero todo este llanto provocado por la frustración nada tiene que ver contigo. No es remordimiento, no le importa haberte hecho daño, de lo único que se arrepiente es de no haber hecho mejor su trabajo de manipulación, quizás se confió demasiado y ahora se achaca el hecho de que te hayas escapado de sus manos. No hay que tener pena por él, o ella, ya que su frustración tienen que ver con no haberte podido hacer todo el daño que quería, es un llanto egoísta, sin piedad, por eso, no tienes que tener piedad tú tampoco. Cuando reconozcas ese llanto de ira y frustración, mejor aléjate, no te compadezcas ante su dolor egocéntrico. Número 2. Inversión a futuro. Los narcisistas suelen mostrarse superiores al resto en todos los aspectos. Si eres su pareja, es probable que intente mostrarte que te supera en todos los aspectos, desde su inteligencia, su belleza, y su sentido de la moral. Este último punto es muy importante para el tema que estamos tratando en esta ocasión, ya que el llanto es una manera de mostrar una sensibilidad especial que supuestamente tú no tienes. Si están mirando una película, puede ponerse a llorar por alguna escena que pueda resultar conmovedora, pero lo hará de una manera exagerada, sobreactuada, de manera que creas que es una persona con una sensibilidad especial ante la vida, que se emociona por pequeñas cosas, y que de esa manera creas que es una buena persona. En este ejemplo de la película, te mirará mientras llora, y si tú no estás llorando, te dirá que no tienes corazón, que cómo puede ser que eso no te conmueva, y te hará creer que tienes un problema, que eres poco empática, o poco empático, y que no puede creer lo insensible que eres. Esta estrategia es claramente para hacerte dudar de tu nivel de sensibilidad, y al mismo tiempo que descartes la posibilidad de que sea narcisista, porque una persona narcisista no se conmovería tanto con una simple película. Este llanto por supuesto que será actuado, y esto no significa que tengan poderes sobrenaturales del mal, o que haya tomado clases de actuación, simplemente ten en cuenta que llevan toda su vida haciendo esto, fingiendo emociones que no sienten, y perfeccionando su técnica con prueba y error, hasta lograr que todos crean sus mentiras. Los narcisistas son capaces de llorar exageradamente en un velorio, es su manera de llamar la atención, y mostrarse socialmente como una persona compasiva, sensible, y de buen corazón. Todas estas maniobras son una inversión a futuro, para convencerte de que es una buena persona, para que jamás pienses que es narcisista, y que carece de empatía, culpa, y capacidad de amar. De esta manera prepara el terreno para manipularte y que encima creas que la insensible, o el insensible, eres tú. Número 3. Escape fácil por si le acorralas. Los narcisistas tienen muchas técnicas de manipulación, y el victimismo es una de sus armas más letales. Si estás discutiendo con tu pareja narcisista, y se empieza a quedar sin argumentos, no puede desviar la conversación y le empiezas a acorralar, buscará la salida fácil y la más efectiva, comenzará a llorar. No importa la excusa que invente para su llanto, puede que recurra a una historia de un trauma de su pasado, o que le estás tratando de manera agresiva y al ser muy sensible no puede soportarlo, o que siente una gran decepción porque no le crees lo que te dice, y eso le afecta tanto que no puede evitar ponerse así. No importa en realidad el motivo que se invente, una vez que se ponga a llorar, inmediatamente aflojarás con tu enojo. Tocará tu lado empático y compasivo. Ya que no puedes seguir discutiendo con una persona que se muestra tan vulnerable y dolida, incluso puede que hasta termines pidiendo perdón, y abrazando a esa pobre criatura que en realidad te está manipulando de manera descarada. El victimismo, el llanto fingido, es algo muy difícil de soportar para la persona empática, porque además lo quieres, y no quieres verlo mal, te duele verlo sufrir. Por eso este truco es tan efectivo, por este motivo puede llorar un narcisista, para desviar la conversación, para evitar que le acorrales y descubras todas sus mentiras. Ya tendrá tiempo para pensar en algo para convencerte, mientras tanto es una salida fácil que puede utilizar siempre que quiera. Claro que no es su técnica preferida, pero es un recurso muy importante que no va a despreciar si no le queda otro remedio. Número 4. Para lograr retenerte. Este punto es parecido al anterior, pero en un caso más extremo. Si decides dejarle, si tienes esa conversación con el narcisista, o la narcisista, y le dejas en claro que ya no quieres que estén juntos, que sientes que te está manipulando y maltratando, en ese caso, si se siente desesperado y a punto de perder a su suplemento narcisista, comenzará a llorar desconsoladamente, y a utilizar una vez más el recurso del victimismo, de la lástima. De esta manera, puede lograr convencerte de que en realidad no es una persona narcisista y manipuladora como creías, porque está mostrando sus sentimientos y su amor con ese llanto. También jugará por el lado de la culpa, porque creerás que estás dejando indefenso, o indefensa, a una pobre víctima que no puede parar de llorar por el hecho de perderte. Sentirás que lo estás dejando solo, o sola, y eso te hará sentir como una mala persona, o poco compasiva, y si comienzas a dudar, la persona narcisista aprovechará esta debilidad y te hará promesas de cambio, te dirá que no te quiere perder y que eres el amor de su vida, que fue una tonta, o un tonto todo este tiempo, y que a partir de ahora te valorará como te mereces, pero que por favor no te vayas y le dejes así, que no puedes sobrevivir sin ti. Toda esta catarata de información, este bombardeo de amor, logrará que te confundas si tienes dudas, y probarás darle una nueva oportunidad, para ver si es verdad lo que te está diciendo, y para liberarte de ese sentimiento de culpa que te aprisiona. Te convencerás al pensar que no pierdes nada dándole una nueva oportunidad, y esto será el comienzo de un nuevo ciclo, con el bombardeo de amor, los cambios que estabas esperando, todo lo que siempre quisiste, pero claro, esto durará muy poco, y volverán los maltratos y degradación de siempre, ya que es la misma persona y nunca cambiará, porque no le interesa cambiar. Solo busca nuevas maneras y estrategias para manipularte, para eso le sirve el llanto, lo utiliza como una prueba creíble de que en el fondo es una persona sensible y tierna. Es el motivo que estabas buscando internamente para no dejar a esa persona, porque en tu interior todavía guardas la esperanza de que esa persona cambie, un error que puede costarte tu salud mental. Por este motivo, tienes que aniquilar la esperanza de que esa persona cambie, no creas en su llanto, mejor mira sus acciones y la manera en la que te trata la mayor parte del tiempo. Deja de buscar cambios, mejor cambia tú, refuerza tu autoestima y pon contacto cero para siempre, no hay otra manera para empezar a sanar y recuperar tu amor propio. Ahora me gustaría saber tu opinión y experiencia. ¿Alguna vez has visto llorar a un narcisista? Cuéntame tu experiencia en la caja de comentarios, te estaré leyendo y contestando cualquier pregunta que tengas. Si te gustó el vídeo no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal, de esa manera nos ayudas a seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.